Los profetas en la Biblia son los mensajeros de Dios. Básicamente tienen dos funciones principales. Una de anunciar y la otra de denunciar. Antes de todo es anunciar la palabra de Dios. Anunciar este mensaje de paz, de amor, de felicidad. Pero también Dios los manda para denunciar. Porque a veces el pueblo de Israel, nosotros, no nos portamos bien. Entonces viene a denunciar el pecado, denunciar la infidelidad, denunciar las cosas malas que hacemos, que no nos dan esta felicidad. Pero a veces podemos pensar que los profetas son Samuel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, o incluso, no sé, Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles. Sí, todos ellos son profetas. Pero también yo soy llamado a ser profeta en este mundo. Jesús nos recuerda, ustedes son sal de la tierra, son luz del mundo. A mí hay una frase de Santa Catalina de Siena que me encanta, que dice, si ustedes son lo que tienen que ser, prenderán el fuego al mundo entero. También yo soy llamado a ser profeta en el mundo de hoy, con las personas que conozco, con las personas con las cuales trabajo. Entonces, te invito a preguntarte, ¿cómo yo puedo ser profeta en el mundo de hoy? ¿Cómo yo puedo también ser mensajero de Dios? Anunciar y denunciar.